Bienvenidas y bienvenidos a la Defensoría del Pueblo. Hoy te explicaremos cómo presentar tu caso cuando consideres que tus derechos han sido vulnerados. Debes acercarte a la ventanilla número 2, en donde se te entregará un ticket de atención. Te invitamos a tomar asiento en nuestra plataforma de atención al público, en donde un comisionado te llamará para atenderte. Buenos días, bienvenido a la Defensoría del Pueblo. Tome asiento, por favor. Mi nombre es César Bocanera y hoy lo voy a atender. Buenos días, vengo a presentar una queja. ¿Cuál es su nombre y su DNI? Con estos datos registraremos su caso. Mi nombre es Piero Guizazola y mi DNI es 75603345. Explíquenos el caso por cual nos visita. Presenté una solicitud de rectificación administrativa de acta de nacimiento y no me la entregan. ¿Cuándo fue la fecha de presentación de la solicitud? La presenté en febrero del 2023. ¿Usted cuenta con un cargo de presentación de su trámite? No, no lo tengo a la mano. Está bien, no se preocupe. En todo caso, tendrá un plazo de 15 días para la presentación. Pero de todas maneras, vamos a ingresar su queja en el sistema de información defensorial para que cumpla su trámite. Ya está ingresado. Guarde esta contraseña para que pueda hacer seguimiento a su caso a través de la página web de la Defensoría del Pueblo. Gracias. ¿Puedo revisar mi trámite en cualquier lugar? Ingresa a www.defensoría.gov.pe y en la pestaña Atención a la ciudadanía, hacer clic en la opción Consulte su caso. Ingrese su DNI y la contraseña generada, donde podrá observar la gestión de su expediente. Además de los canales habituales de seguimiento y casos, usted puede realizar seguimiento de su trámite. Bueno, gracias por ayudarme con mi caso. Gracias por venir a la Defensoría del Pueblo. Estaremos atentos ante cualquier comunicación de su parte. Estamos para atenderlo. Defensoría del Pueblo